Hola a todos y a todas Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario Advance 3 Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez Como ven ya tengo 4 mundos conquistados El jefe del mundo 4 era una tortuga que parecía drogada Que parecía drogada Pero bueno dejemos esas cosas de lado y vamonos al mundo 5 A ver que me espera Vamonos A ver Vamos con el Yoshi verde Pentisca Es un mundo de hielo Está nevando Uy what Uy Y ese la quitú No se que era ese la quitú pero lo quitamos del medio Uy 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 Pero que Bueno Me dio su navecita Gracias Y ahora nos vamos volando Vamos en la nube voladora Uy 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 Vaya fe Ups Arriesgando la vida por una moneda roja Mira que Yo soy El pro del año El pro de la semana Uy 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 Ups Bueno Confianza Exceso de confianza es malo Vamonos Y eso está comprobado Uy pero Monedas No Que no quiero dejar las monedas a un lado Nuevo la hora Vamos Nuevo la hora Bueno Uy Ah Vaya fe El mío Por ir a lo loco Ya sé que voy a hacer Con esas Nubes estas Primero Un lote de 6 huevos Uy Bueno Bueno Esperar a que lance su Genkidama Esa Uy Vámonos Asaltar Uy Bueno Lo que me protege Uy Vale Uy 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 Bueno Esperemos Uy Pero que No puedo Como que no puedo saltar Por encima de ese Laquito No lo entiendo Uy Ups Ups Por Vámonos A intentar La fase Démoslo a esas nubes de lado. Vámonos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, ahora sí, estamos completos, démoslo así. No, que me voy a arriesgar una vida por una nubecita, ahora vámonos nuevo a la hora, bueno abandonamos la nueva bola ahora, bueno vámonos por más monedas, no sé que era eso, pero me lo tragué, no sé que era eso, ole, vamos nuevo a la hora, vamos mirando, huish, ah ya, vámonos, huish, vaya fail, huish, esos Cheikai me pillan de una, vámonos, ahora sí a tragar, huish, no, no podemos tragar más porque, huish, estamos arriesgando nuestra vida, bueno, vaya, ahora ya sé que voy a hacer, más o menos, primero no depender tanto de la nube, ya sé que cosas valen la pena, una flor, ven aquí y ya, nos refugiamos acá, ups, tan cerca, rápido, el beber es la prioridad, huish, 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 huish Bueno, de esas monedas... Nah, dejémoslo así, esas monedas. Ahora el que sorprende es a Illoo. Creo que sí necesito la nuez, después de todo. Y listo. No lo veo necesario. Y vámonos por la nube esa. Digo, por la flor esa. Abandonamos la nube. Uy, pero no abandonaremos a bebé Mario. Esos puercos, esos vaquitos fastidian. Sí, digamos. Ya. Ups. Bueno, me comí la nube, pero vale. Vámonos. Chocamos a esos Chaigais y seguimos de largo. Uy, nos atacan. Ups. 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 Eresol Grand umu. Vaya forma. Ecco. una nueva forma de atacar esas plantas bombarderas. Usa sus misiles en su contra. Pero por desgracia... ¡Uy! Esto... Bueno... ¡Navida! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ah! ¡Uy! ¡Casi! ¡Eso está mal! Y ahora vámonos volando. ¡Uy! ¡Avalancha! ¡Abra sí! ¡Uy! ¡Abra! ¡Lanzamos! ¡No señor! ¿Qué me va a lanzar esos... algunas de esas cosas? ¡Uy! ¡Escupiendo! 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 ¡Vámonos! ¡Escupiéndole! ¡Los cosas estos! ¡Ah! ¡Soy escaso de huevos! ¡De proyectiles! ¡Y vámonos! ¡Josicóptero! ¡El yosicóptero verde! ¡Una monedita! ¡Full monedas! ¡Vámonos! ¡A coger todas las monedas que pueda! ¡Por aquí no! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Un pingüino que vuela! ¡Bueno! ¡Eso no se ve todos los días! ¡Uy! ¡Más huevos! ¡Uy! ¡No me conté! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Tenemos los seis completos! ¡Así que... ¡Al siguiente enemigo que me tope! ¡Al siguiente enemigo que me tope! ¡Los congelo! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡En hielo! ¡Está claro que es niveles de hielo! ¡Está más claro que el agua! ¡Uy! 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 ¡ ¡Enchoclados! Me gusta enchoclar. ¡Corre, corre, corre! ¿Quizas ratitas? Nada mejor. ¡Corre! ¡Destruir! ¡Destruir! ¡Uy! ¡Vida, vida, vida! ¡Flor! ¡No! ¿No los puedo convertir en huevos? ¿Qué clase de...? ¡Guau! ¡No los puedo convertir en huevos! ¡Guau! 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 ¡Quau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuaur! No se me escapará. ¡Moneita! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nube voladora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!